en la asamblea se insiste en una votación para respaldar a la fiscal Diana Salazar. Delincuentes detonaron un artefacto explosivo en el exterior de un local de eventos ubicado en la alborada. El aeropuerto internacional Mariscal Sucre de Quito ganó reconocimiento por sobre 400 aeropuertos participantes. Es el mejor de América Latina y el Caribe. Tras permanecer secuestrado por varias horas un hombre es asesinado. Por este caso existen tres detenidos. En pocos minutos más detalles. En medio de una ola de violencia renuncia el primer ministro de Haití. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes amigos televidentes. Qué gusto saludarlos. Estamos iniciando la segunda emisión de El Noticiero de TC Televisión. Saskia, ¿cómo estás? Muy bien, cari, amigos televidentes. Muy, muy buenas tardes. Tenemos a continuación toda la información más importante de este martes 12 de marzo. Felipe, ¿qué tal? Hola, Saskia, caridad, amigos, televidentes, sean todos ustedes bienvenidos y como siempre, gracias por compartir este espacio en Noticias. Empezamos. 12 horas con 31 minutos, mucha atención. Hace pocos minutos se confirmó que se activaron operativos de seguridad binacional en la frontera norte frente a una posible fuga del ex vicepresidente Jorge Glass de la Embajada de México en Quito. Un documento señala que se disponga a quien corresponda planificar y ejecutar controles fronterizos por los pasos autorizados y no autorizados, acorde a sus competencias para evitar una presunta fuga de los requeridos según la orden de localización y captura dispuesta en la causa penal por el delito de peculado. La orden de prisión preventiva por peculado contra Jorge Glass es por el caso reconstrucción de Manaví. Más adelante, amigos y amigas, tendremos los detalles desde los exteriores de la Embajada de México en Quito. Seguimos con más. Les contamos que en Guayaquil, tras permanecer secuestrado por varias horas, un hombre fue asesinado por sus captores. Por este caso, existen tres detenidos. A esta hora, Jorge García precisamente nos tiene más detalles. Adelante, Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El cuerpo del oxizo fallado en el sector de la Valera Estacio, en el noroeste de Guayaquil. Según su familia, el sujeto previamente fue secuestrado por varios sujetos armados. ¿Conocen a la persona que hallaron muerta acá arriba? No, 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 porque no la he visto, no, no. Yo llegué ayer y ya, yo vi comentarios. ¿Qué dice la gente por el sector acerca de la muerte violenta? No, no he escuchado nada porque yo paso aquí en la casa. ¿Y los mordores qué cuentan? Que está bien, peligroso. ¿Por acá? Sí. Dice que estaba secuestrado el señor. No, no sé nada, la verdad es que no sé nada. No sé nada porque yo andaba por el centro. ¿Los hechos violentos para aquí son continuos? La verdad es que no sé por lo que yo paso en el trabajo y yo no tengo tanto de nada. Vemos que todas las casas cuentan con seguridad acá, ¿no? Permanecen totalmente cerradas. Sí, cerradas, pero de siempre, sí. Conozca en pocos minutos cuántos hombres están detenidos por este caso. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge, estamos contigo en instantes y una mujer, escuchen esto, regaló a su bebé recién nacida, y la abandonó en la maternidad. La niña estuvo más de 20 días hospitalizada. Fernando Curra, nos cuenta más sobre este caso que realmente nos estremece. Por el delito de secuestro podría ser procesada una pareja que intentó adoptar a una bebé recién nacida, la que fue regalada y abandonada por su madre, la que ahora es buscada por la policía. Los detalles de este caso los vamos a conocer en minutos, nada más, en esta emisión de El Noticiero. Manténgase en nuestra sintonía. Muchas gracias, Fernando. Y se insistió en retomar la votación de apoyo a la fiscal general del estado por luchar contra la corrupción con los casos purga y metástasis. Cristina Hidalgo en la asamblea con avance de la votación. Veamos. Por segunda ocasión, los asambleístas del movimiento Construye no lograron incluir en la agenda de la sesión de hoy en la Asamblea Nacional la posibilidad de discutir una resolución de respaldo al trabajo de la fiscal general del estado Diana Salazar. Hubo polémica porque la negativa pasa porque presentaron firmas digitales en el documento que pedía justamente la incorporación de este tema. Todos los detalles aquí en la segunda emisión de El Noticiero. Gracias, Cristian. Estaremos atentos. Mientras tanto, también les contamos que tras la muerte de Paola Roldán quedan incógnitas sobre la aplicación del reglamento de la eutanasia. Daniel Borja está ahora con un avance sobre este tema. Adelante, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos televidentes? Compañeros, muy buenas tardes. Así es, en pocos minutos más van a conocer a detalle cuál será el legado que deja Paola Roldán para la aplicación de la eutanasia aquí en el Ecuador. El Ministerio de Salud Pública tendrá que remitir en los próximos días ya el reglamento para la aplicación de la eutanasia en el sistema de salud pública a nivel nacional. Esto en cumplimiento al fallo judicial de la Corte Constitucional que es de estricto cumplimiento y que tendrá que resolverse en los próximos días. Más información en el noticiero Segunda Emisión por la señal de TC Televisión. Estaremos pendientes, Daniel, muchísimas gracias. Y la Procuraduría General del Estado da paso a la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, pese a que existe un proceso electoral en marcha. Juan Pablo Ruiz nos cuenta más en detalle. La Procuraduría General del Estado respondió a la consulta realizada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social respecto a la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. La Procuraduría en su sentencia aclara que la renovación de dos de los cinco vocales que conforman el Consejo Nacional Electoral sí podrá darse independientemente de que un proceso electoral esté en marcha. Detalles en minutos aquí en el noticiero. Histórico, el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito ganó un reconocimiento por sobre cuatrocientos aeropuertos participantes. Alice Morán con un avance. Buenas tardes compañeros en estudio amigos televidentes. Así es, les contamos que el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre ha sido reconocido como el mejor de América Latina y el Caribe en la categoría de cinco a quince millones de pasajeros anuales y también reconocido como el aeropuerto más limpio de la región según los datos que arrojaron en las mediaciones correspondientes al año dos mil veintitrés. Esta encuesta estuvo compuesta por cincuenta y tres preguntas, pero si usted quiere conocer qué fue lo que más destacó dentro de este estudio, se lo contaremos más adelante. Muchísimas gracias Aileen, seguimos con más noticias, atención porque para evitar el incremento de la desnutrición infantil en el país, se realizan diferentes talleres para así en diferentes instituciones públicas y privadas. A esta hora, Johanna Ceballos nos informa al respecto. Adelante Johanna. ¿Cómo están compañeros? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el norte de Guayaquil en donde se realiza un taller con el fin de combatir la desnutrición crónica infantil. Este enorme desafío demanda la participación de la sociedad ecuatoriana en su conjunto en un espacio de articulación con los diferentes niveles del Estado. Sin embargo, hace falta un mayor número de pasos hacia la construcción de un proceso de diálogo para la sostenibilidad de la política para la prevención y reducción de esta gran problemática que acoge a nivel nacional. Que asegura de una otra manera la innovación, el cumplimiento de metas y resultados en el mediano y largo plazo. Es por eso que se aborda en este taller elementos indispensables para lograr un marco orientador de la política pública sobre esta gran problemática que va por más de 30 años según lo que indican en este taller. Pero esa información la ampliaremos en un reportaje incompleto en las diferentes emisiones. Compañeros, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Johanna. Gracias. Amigos televidentes, ¿hay incremento o no en el precio de los alimentos en los mercados? Es lo que les contaremos al volver en instantes aquí en la segunda emisión de El Noticiero. Estén muy pendientes. Las mentiras de los coyoteros no solamente terminan con los pocos recursos de los migrantes, sino también con sus vidas. En El Noticiero le vamos a contar la verdad detrás de la travesía que miles de migrantes realizan a diario poniendo en riesgo su vida con el anhelo de llegar a Estados Unidos. Es duro, es duro, es duro porque tenemos 20 años de no ver a nuestros hijos. Explotación sexual, extorsión, abandono y secuestro son los principales riesgos a los que se exponen los migrantes. No se lo pierdan. 12 horas con 44 minutos, seguimos con más aquí en la segunda emisión de El Noticiero, pero ahora es momento de Crónica Viva. José, ¿cómo está? Muy buenas tardes, sigo con buenos días, todavía no es conmigo. Pasa rápido el tiempo. ¿Qué tal, cómo está? ¿Qué tal, mi estimada? Rapidísimo. Sí, vuela, el tiempo vuela. Vámonos inmediatamente a los cantones que están en emergencia sanitaria, en emergencia por este asunto de la lluvia y uno de ellos es el cantón Jujan, donde las epidemias amenazan a la población. ¿Por qué? Se lo contamos. Adelante. ¿Qué necesita Jujan? De todo, niños, necesitamos de todo. Apoyo a las autoridades. Por favor, ayuden a este pueblo. Harto de enfermedades, tenemos bastante enfermedades aquí, nos falta bastante ayuda al pueblo. Harto, mojito, niño, harto, mojito, aquí no va a estar harto, mojito, nos matan a los mojitos. El problema de Jujan es que necesita dragado del río, entonces los ríos se van embangando el sedimento. Si el año pasado llegó allá, este año llegó acá y seguirá aumentando el agua, porque no hay dragado, no hay limpieza de los ríos. Todo está pique. Grandes cantidades de arroz sembrado, maíz, el banano mismo está sufriendo porque coge mucha agua y no coge grado el guineo. Y el cacao no produce mucha agua, amigos. Aquí me da el agua lo que yo salgo de mi casa. Aquí ando con la ropa mojada. Hay hongo en las aguas, allá para donde yo vivo hay lodo y nadie limpia, la lechuga se mete. Ahora en la primera creciente que hubo mataron hasta culebras, todas esas cosas. Da picación al cuerpo, todo, todo el cuerpo, todas las piernas, los pies, todo da. Eso es lo que sucede. Esta agua, mire, mire, toda esta agua, esta es verde, apesta esta agua, vea. Ahí se puede ver el nivel del río, que prácticamente ya está... Claro, sí, sí. Clándose con la agua putrefacta. Exacto, toda esa agua adentra, todo, todo. Bastante niños ahí enfermos con esto. Puro lodo, mira aquí esto, enferma. El mosquito, el mosquito, José delgado, el mosquito. Hay peor allá en el colegio, yo voy al colegio, no sé nada allá, pero está hondo, José delgado. ¿Qué tiempo tiene esta agua estancada? Ya tiene tiempo, mirele nomás el aspecto del agua, cómo está todo verde y todo eso. Claro, mire que muchas veces se dificulta hasta salir a la carretera, salir a comprar, porque esto es propenso a uno resbalarse y caer. Queremos que nuestra señora alcaldesa salga por las calles, camine y vea las deficiencias, lo que hace falta de hacer, porque ella, como la autoridad principal, venga a ella y se dé cuenta cómo vive el pueblo. Como podemos ver acá las calles de Wuhan, también están afectadas. Entendemos que el alcaldariado también deja mucho que decían, mire usted, las aguas estancadas, a pesar de que no ha estado lloviendo, en estos últimos días, igual las aguas se mantienen ahí, son aguas putrefactas, que necesitan que las autoridades de salud y las autoridades de aquí del montón se preocupen. El dengue, el dengue, el paludismo, todo eso nos da aquí todos los años. ¿Y la fumiga? Muy poco, muy poco, por aquí no han pasado. Bueno, mi estimado Felipe, usted acaba de ver lo que ocurre en la zona urbana. Ya mismo le enseñamos lo que pasa en la zona rural. Pero lo que pasa en la zona urbana es tremendo, porque obviamente las aguas están estancadas en las calles, son aguas hervidas, y no entendemos hasta el momento por qué no se ha hecho algo. Algo, estos candidatos están declarados en emergencia. Entonces, al menos cuando visitamos el sitio, realmente la gente estaba desesperada, porque la cantidad de mosquitos en las noches pone en riesgo de la presencia de enfermedades, mi estimado Felipe. Qué gusto saludarlos, José, amigos televidentes, y es que este no es un caso aislado en la región. Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, ya se encuentran en emergencia declarada sanitaria. De esta forma, son 1.302 muertes que se han registrado ya por el tema del dengue. Como usted conversábamos hace algunos días, el tema de las inundaciones, que no es solamente la incomodidad de no poder pasar por una carretera, por una vía, el tema sanitario es grave, y tienen que tomarlo como tal las autoridades. 1.302 muertes ya en los países que le mencioné hace unos minutos, José. Imagínense, ojalá que aquí en Ecuador, bueno, hasta el momento como que el susto, nada más, pero ojalá pueda ser controlado, los organismos de salud están activados y puedan controlar esta situación, Felipe. Y le cuento que en el sector rural las cosas son mucho más serias porque las carreteras no aparecen aún, aunque las aguas de a poco empiezan a bajar, pero hay localidades que todavía están aisladas, a pesar de que han pasado dos meses desde que se inundaron prácticamente. Se lo contamos. Conocieron un poco más de cerca de lo que está sucediendo aquí en el sector La Chala, en la vía Juján-Babaoyo. Lleva 30 días sin bajar el agua. Como ustedes pueden ver, es un sector bastante habitado. Aproximadamente viven aquí unas 2.000 familias en todo lo que es este sitio y sus alrededores. Aquí estamos en este aguatero o no, como usted lo ve, que es pura agua esto aquí. No tenemos nada nosotros que lo den, que sea un viaje de tierra para alcanzar el muro. Todo rebosa el río y todo el agua, todo, todo es agua. Usted ve que todo es agua, todo. Si no tenemos canoa, ahí alguien que tenga pagamos 25 centavos, que nos pasen allá afuera. Puede asomarse ahí y dese cuenta que ese es hondo. Cuando está seco, por aquí se camina, pero ahorita se ve todo es agua. Se ha hecho el pedido a la prefectura, a la alcaldía, pero han hecho caso omiso a esto. Aquí no podemos salir a menos que sea en canoa. Y el que no, pues, sale nadando para afuera porque no podemos salir. Esto está, pues, todo a pique, todos los años. Ya esto yo tengo viviendo aquí 35 años y todos los años es lo mismo. Me imagino que por aquí va a haber culebras. Claro, aquí hay culebras, aquí se han muerto culebras, por eso se ha afunigado por ahí con un líquido para que no lleguen esos animales aquí. Aquí es la salida, mire. Todo esto es la salida. Por aquí salimos también, pero eso no se alcanza para allá. Tenemos que hacernos hacia allá para salir allá. O sea, ir orillando. Sí, ir orillando por ese lado de ahí, orillando, porque esto está hondo. Más hondo para allá, es más hondo todavía. Todo eso para allá es más hondo. Estamos hablando de dos metros y medio de agua. Mire aquí donde estamos, nomás donde nos llega el agua. Ahora, si caminamos allá, si caminamos más allá, para allá tendremos que salir nadando. ¿Cuántas familias están? Estamos de 50, 80 familias. Creo que vivimos en este sector aquí, todo este sector. Desde aquí, la chala. Todo hasta el fondo, hasta allá donde se ven las viviendas, al fondo, todo eso es la chala. Bueno, y lo que es malo para unos es bueno para otros. ¿Por qué se lo contamos? En medio de la desgracia que ha ocurrido, porque esto es una desgracia realmente lo que le ocurre a estas familias. Hay personas que le han sacado provecho al temporal y, como dice el viejo refrán, al mal tiempo, buena cara. O si no, vean esta nota. Miren ustedes, ya lo habíamos dicho, hay personas que, al mal tiempo, buena cara, aprovechan, uno para lavar la moto, otra persona para salir, otra persona que están pescando. Aprovechando las aguas, el invierno, que nos da una fuente de trabajo. Muchas nos favorece, porque no soy el único puesto que hay aquí, ya vemos más. Usted le vende ya a las personas que vienen a bañarse. Así es. No solamente las personas que vienen a bañarse, son los carritos que van pasando, plantan, compran, van comiendo y así. ¿Y qué preparan, señora? Corviches, salchipapas y maduros lampreados. Como siempre, aquí hay que hacer transbordos y para no pagar, hay que tirar dedos, definitivamente. O se paga el bus o se va uno adiós. Bueno, amigo, ¿y cuántas placas se han caído aquí en el camino desde que ha empezado esta situación? Miren ustedes, aquí los caballeros han cogido las placas para tenerlas ahí hasta que las vengan a reclamar. La presión del agua, la bota, la gente cree que nosotros las sacamos, nosotros no somos acuáticos. Sí comprende la presión del agua que las levanta. Y aquí los muchachos, como son pesqueros, ellos van abajo a la profundidad y las sacan. Aparecen muchos los manes buscando hogado abajo. Aquí más o menos hay como unas 300 placas. ¿Cuánto van a pedir por cada placa? 15 dolaritos vale cada placa, José Delgado, pero ellos pueden venir a acercarse, hablar con uno y al hogar, porque usted sabe que hablando nos comprendemos. Hay gente que son conscientes, pero hay gente que te quiere dar un dólar, dos dólares. José Delgado, se me revienta un oído por estar abajo en el agua. No me alcanza un dólar, José Delgado. Hemos rescatado hasta las trompas de adelante de los autos que se les salen. Ahí está, José Delgado, usted mismo la está viendo. Si vienen a reclamar eso, ¿cuánto les cogen? Una sotita nomás, 10 latitos, usted sabe. Y aquí enganchándole a las grúas, ¿sí comprende? 10 dolaritos vale de aquí a afuera, 4 kilómetros de agua, José Delgado. Nosotros nos tiramos ahí de fondo. La placa va hasta allá. uno tiene que tirar. ¿La corriente? La corriente. Venga, José, ¿uno se tira? Basta, basta que es el pepito, ¿sí me entiende? El man es pepito, el man. Que uno viene a rebuscársela, pues si me entiende José Delgado. No hay trabajo, hay que buscarlo honradamente. Aquí por ahí nos tira por ahí un dólar, 25 centavos, para la comida, más que sea. Ya, José Delgado, le dejamos para la línea. Que nos vienen a ayudar, más que sea un tric de alimentación en cada persona que estamos aquí. Mucho tráfico, José, mucho tráfico. Mira, ahí le están. Gracias, bendición. Igual, nosotros estamos, que los guiamos, que baje la velocidad por la misma razón, por los baches, para que no se metan y llegue a haber algún accidente. ¿Cuántos vehículos pasa usted entre ida y vuelta? Entre ida y vuelta unos 20 vehículos. ¿Cuánto está cobrando por cada vehículo? 10 dólares cobramos. Pero es que valga la emergencia que hay. Es una emergencia esto. Bueno, como lo habíamos dicho, las personas se le sacan provecho de esta situación para también tener algo de trabajo, dicen, porque no hay trabajo en este momento en el campo. Y obviamente, las grúas también se están aprovechando, aunque hay que decirlo, la prefectura de la provincia de Los Ríos está poniendo gratuitamente canguros para pasar los vehículos. Bueno, y esta noche, esta noche a partir de las 11, las bandas que actúan en la bahía una vez más hacen de las subias. Les contaremos qué fue lo que ocurrió en la última ocasión, quiénes nos persiguieron y a quiénes lograron atrapar, mi estimada Saskia. Todo esto a partir de las 11 de la noche hoy en Alerta. Hay que tener muchísimo cuidado en este sector tan comercial, José, del centro de Guayaquil. Estaremos entonces expectantes a tu nota. Mientras tanto, seguimos con más aquí en la segunda emisión de El Noticiero. Ya 12 horas con 55 minutos. Atención, porque investigan el origen de varios videos que aparentemente serían de abusos sexuales. Emilio Zamora a esta hora precisamente nos tiene la información. Emilio, buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal compañeros? Muy buenas tardes. El abogado de una de las víctimas indicó que se llegó a formar un chat que estaba formado por más de 30 personas, presuntamente más de 30 adolescentes y allí se vanagloriaban sobre cómo poco a poco iban obteniendo estos videos cuyo origen se presume también era de abusos sexuales. ¿Qué fue lo que dijo un psicólogo forense en torno a este comportamiento? Se lo presentamos a continuación. Va aumentando dentro de la población adolescente y en adultos. Como le explico, se crea una parafilia, un morbo por este tipo de situación. ¿Cómo se combate esto? Bueno, primero, controlando los padres a los hijos en las redes sociales, de alguna u otra manera tratando de controlarlo para que no accedan a situaciones que desarrollen. Este tipo de delitos siempre están dentro de las estadísticas oscuras de la fiscalía. A veces por el pudor social, la vergüenza social, los padres no denuncian y también por la poca credibilidad en la eficacia de la justicia. Y en pocos minutos hablaremos sobre este patrón que se registraba en los chats donde participaban más de 30 personas de acuerdo a la denuncia que presentó el abogado de una de las víctimas. Esto de Cuento Información, compañeros, buenas tardes. Impresionante, Emilio, lo que nos cuentan. Muchísimas gracias. Estaremos muy atentos para seguir de cerca a este tema. Por otro lado, aumentan los casos de dengue en el país. Lucero Llanos nos tiene a continuación un informe. Adelante, buenas tardes, Lucero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados compañeros en estudio, estimados televidentes que se conectan a esta hora en la señal de TC Televisión. 9.442 casos de dengue confirmados es lo que reporta el boletín epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud Pública al menos hasta la semana epidemiológica número 9. De estos casos se reportaron 10 personas fallecidas. Eso es en cuanto a la estadística que se maneja hasta el momento. Recordemos que desafortunadamente no todas las personas que sienten algún tipo de síntoma por el contagio de dengue pues acuden a buscar una atención médica y es ahí donde se pueden complicar los casos. Por eso es muy importante que no se automediquen y trabajar muchísimo en el tema de la prevención porque al ser el dengue una enfermedad contagiada por vectores pues al momento de no cuidar los detalles de no tener en cuenta por ejemplo que no se acumulen aguas estancadas que es donde prolifera el mosquito aedes aegyptis que es el vector que lo contagia pues eso hace que sea mucho más fácil que se siga contagiando esta enfermedad de este virus. Vamos a tener más adelante un informe en el que vamos a tener más información al respecto sobre cómo prevenir el dengue. Seguimos con la transmisión de otras noticias aquí en el noticiero. Amigos hay incremento de los precios de los alimentos en los mercados Carla Santana hizo un recorrido por un centro de abastos corroborando los valores de los alimentos al día de hoy veamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes amigos televidentes los saludo hoy desde el mercado de Vergeles en el norte de Guayaquil hemos hecho un recorrido desde muy temprano tomando pues la temperatura de los precios de ciertos productos que bien nos han comentado los comerciantes algunos han subido por ejemplo productos como el brócoli la lechuga han subido de precios antes se encontraban tres por un dólar ahora está en 75 centavos cada producto asimismo entre las frutas la papaya que ha subido de precio y también la naranja hemos hablado con algunos comerciantes el arroz también ha subido un poco de precio es decir ellos lo encontraban a 48 dólares ahora lo encuentran a 50 dólares es por eso que aumenta un poco su valor por libra pero estaremos atentos en pocos minutos ampliando toda esta información aquí en el noticiero mientras tanto ustedes tienen más en estudio buenas tardes muy buenas tardes muchísimas gracias Carlita por tu informe seguimos con más noticias cada vez hay menos buses esto en el sistema de transporte metro vía pues así lo aseguran los usuarios quienes tienen serias complicaciones para movilizarse a esta hora nuestro compañero Stalin Baquerizo sigue precisamente este tema adelante Stalin gracias buenas tardes estamos en la avenida 25 de julio precisamente aquí tenemos a la parada de la metrovía hospital del IES uno de los puntos críticos porque se presenta acá este problema con las personas que necesitan dirigirse a sus lugares de trabajo y a otros sectores de Guayaquil que acá hace pocos días hubo un incidente en la parada que está más adelante frente a un centro comercial frente a la ciudadela Villamil entonces todas las personas que tenían que abordar la unidad en la parte de allá ahora tienen que caminar hasta acá porque un bus se incendió y con eso pues también se dañó la estructura de la parada de la metrovía pero este no es el único inconveniente o no es la única razón por la cual se presenta este inconveniente porque hace mucho tiempo las personas están demandando mayor número de unidades de transporte de la metrovía hicimos un recorrido también estuvimos acá en la troncal que está en la avenida 25 de julio y la Pío Jaramillo o el ingreso a la perimetral y notamos que ese lugar está vacío solamente un alimentador ingresa en determinado momento y vuelve a salir pero el lugar está totalmente vacío mientras que la mayoría de las personas pues tienen que viajar apretados en este caso en el lugar donde estamos tienen que caminar un largo tramo para poder ir hacia el centro comercial hacia el hospital que está acá al frente instituciones educativas y centros comerciales que hay en el sector pero esta es una problemática que se presenta en diversos sectores de Guayaquil por la falta de buses alimentadores y también los articulados ya que muchos están precisamente en las troncales no brindando servicio ni esperando a los usuarios sino esperando ser reparadas están averiadas estas unidades hemos buscado información por parte de la ATM para que nos cuenten cuál es el plan que tienen para mejorar esta situación pero hasta el momento no hemos podido no hemos tenido perdón respuesta así que más adelante yo les voy a tener mayores detalles buenas tardes son las 13 horas con 2 en la tarde amigos a Claudia G la ex comisionada de pacificación de las cárceles tenía nexos con Leandro N y una estrecha relación con alias Fito participaba junto a él en las clases que dictaba a miembros de la Policía Nacional de Colombia desde el interior de la cárcel en donde estaba recluido veamos las pericias de recopilación de información que la Fiscalía General del Estado ha realizado durante las últimas semanas en torno a la investigación sobre presunta delincuencia organizada en el caso metástasis dio paso para que se solicite hora y fecha para vincular a 13 personas más a este proceso judicial entre los nombres que resaltan en este nuevo listado está Ronnie A exasambleísta de la Revolución Ciudadana y también el de Claudia G quien días atrás fue cuestionada no solamente en el Ecuador sino también en Colombia con sus nexos con alias Fito pues aparentemente no solamente tuvo una relación estrecha de amistad con Leandro Norero sino también se ha logrado evidenciar que mantenía una relación cercana con los capos del narcotráfico en el Ecuador a la vez que están trabajando se pueden superar estudiar porque ser policía no es una profesión Pablito querido buenos días acá me encuentro en Ataconga y acá estamos con Leandro que quiere saludarte y conversar contigo ¿Qué tal mi general Pablo? Un gusto saludarlo no hemos tenido la oportunidad de conocernos personalmente Claudia G en los últimos días a través de sus redes sociales mencionó que el video publicado fue hecho con fines pedagógicos pero en el Ecuador ella mantiene un proceso judicial iniciado por haber querido ingresar de forma ilegal al centro de rehabilitación en donde se encontraba recluido alias Fito durante el 2022 causa penal que la inició el propio SNAI y que aún no se tiene conocimiento sobre los avances de esa investigación un video que lo he utilizado con otras policías hasta de otros países en otros escenarios también que capacito de seguridad para hacer un análisis desde la psicología criminología anticipación y prospectiva de lo que piensa alguien con un perfil alto criminal como él Claudia G en el Ecuador no solamente se habría dedicado al proceso de pacificación de las cárceles sino también a mantener nexos con los cabecillas de las más peligrosas organizaciones delictivas en el Ecuador y por ello hoy por hoy bajo sus hombros pese a la sospecha de la fiscalía que podría haber tenido nexos con Leandro Norero y la trama de corrupción generada en el sistema de justicia con los cuales se benefició a los familiares del capo del narcotráfico y también se corrompió a jueces fiscales policías y más funcionarios en el Ecuador Daniel Burja TC Televisión Mayra S identificada por la fiscalía como la supuesta amante de Leandro N afirmó ser amiga íntima de alias Fito dijo tener contacto con el hijo del Chapo Guzmán y quería incursionar en el narcotráfico públicamente se presentaba como una exitosa relacionadora pública asesora comunicacional y persona de confianza de la expresidenta de la corte provincial de justicia del Guayas ambas detenidas por su aparente cercanía al narcotráfico así quedó expuesto en la conversación del 23 de agosto de 2023 cuando Mayra S y un juez estaban en Washington Estados Unidos en un viaje que justificaron como trabajo ¿lo sigue jodiendo? jajaja le hago acercamiento con Fito para que lo deje de joder pásame el nombre para que hable con Fito y dé la orden que lo dejen en paz mi pana no quiere negociar con la mafia ¿y qué parte de Durán es? porque está dividida no le voy a pedir plata voy a pedir que lo dejen de joder aún hay gente amiga dentro es en la calle principal ahí sí fregado no conozco a nadie de esos manes en el caso metástasis Mayra S quedó expuesta por la fiscalía como presunta amante del narcotraficante Leandro Norero enemigo del ahora fugitivo José Adolfo Macías Villamar alias Fito pero la ambición de Mayra S no sólo le hacía conversar con los enemigos de quien habría sido su amante sino también a querer incursionar en sus negocios le juro que ganamos y me meto en eso yo tengo un avión que lleva mercadería donde usted diga así que avise Mayra S según se lee en los chats del caso Purga aseguraba que sus conexiones se acercaban al hijo del Chapo Guzmán necesito hacer plata yo también y estos delincuentes que no comparten yo ya no sé qué inventarme lo único que mover coca jodido que lo haga hay un inversionista hasta que quería mandar a Holanda creo que entraré en el negocio y qué hay que hacer yo tengo un man pan en México está con el hijo del Chapo en la conversación se lee que tenía el apoyo de un piloto que contaría con aviones y contactos en distintos países el nexo de Mayra S con personas del crimen organizado plantea preguntas sobre la profundidad de su participación en el mundo del narcotráfico y la influencia que pudo haber ejercido en las esferas criminales Juan Pablo Ruiz TC Televisión y atención porque esta noche en el noticiero tercera emisión conozca todos los detalles precisamente de cómo actuaba las diferentes bandas esto y más no se olviden esta noche en el noticiero tercera emisión pierden el noticiero tercera emisión y conozca más información en torno al caso metástasis Mayra S fue recomendada por un juez de la corte provincial del Guayas para su contratación en esta institución y con ello generar los nexos necesarios para que Leandro Norero se beneficie con fallos judiciales y de la misma manera a sus seres queridos Mayra Salazar se convierte en pieza clave en este proceso judicial que investiga la Fiscalía General del Estado no se pierda esta información y mucho más en el noticiero tercera emisión las mentiras de los coyoteros no solamente terminan con los pocos recursos de los migrantes sino también con sus vidas en el noticiero le vamos a contar la verdad detrás de la travesía que miles de migrantes realizan a diario poniendo en riesgo su vida con el anhelo de llegar a Estados Unidos es duro es duro es duro porque tenemos 20 años de no ver a nuestros hijos explotación sexual extorsión abandono y secuestro son los principales riesgos a los que se exponen los migrantes no se lo pierdan amigos continuamos y le contamos que el primer ministro haitiano Ariel Henry aceptó dimitir de su cargo anunció el presidente actual de la comunidad del Caribe en una rueda de prensa tras una reunión en Jamaica sobre el país asolado por la violencia de lavandas y crisis de gobernabilidad Ariel Henry tomó las riendas del poder en Haití después del asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 tras permanecer en la presidencia más de lo previsto el primer ministro haitiano dimitió en medio de un estallido de violencia y de una crisis de gobernabilidad que sacude el país caribeño su dimisión fue dada a conocer por representantes de Estados Unidos y de los países de CARICOM que se reunieron el lunes en Jamaica para discutir posibles soluciones a dicha crisis el encuentro terminó con un acuerdo que establece la creación de un consejo presidencial de transición compuesto por siete miembros con voto y dos observadores sin voto quedarán excluidos de ese grupo cualquier persona acusada o condenada en cualquier jurisdicción cualquier persona bajo sanción de la ONU o que pretenda presentarse a las próximas elecciones en Haití así como cualquier individuo que se oponga al despliegue de las fuerzas de diversos países para ayudar a la policía haitiana Estados Unidos anunció el desembolso de más fondos en ayuda para ese país dada esta necesidad cada vez más urgente hoy anunció que el Departamento de Defensa de Estados Unidos está duplicando su apoyo aprobado para la misión de 100 millones a 200 millones de dólares lo que constituye un apoyo total estadounidense de 300 millones de dólares a este esfuerzo también anunció una asistencia humanitaria adicional para la gente de Haití 33 millones de dólares para apoyar su salud y su seguridad alimentaria el primer ministro que debería haber abandonado el poder en febrero era muy cuestionado en su país donde las pandillas y parte de la población exigían su renuncia estaba en Kenia para hablar de la misión internacional de seguridad cuando estalló la ola de violencia actual desde entonces no había podido regresar a Haití por la inseguridad en el aeropuerto y viajó a Puerto Rico después de que la vecina República Dominicana le negara la entrada las bandas llevan días atacando lugares estratégicos como el Palacio Presidencial las comisarías y las prisiones sin que la policía desbordada pueda detenerlas Estados Unidos y la Unión Europea se vieron obligados a evacuar a su personal diplomático de Puerto Príncipe Pamela Montilla TC Televisión también les contamos con avión ruso de transporte militar se estrelló precisamente este martes en la región de Ivanovo esto es en el centro de Rusia con 15 personas a bordo que desafortunadamente perdieron la vida los detalles en el siguiente resumen el fuerte temporal que azota desde la madrugada la ciudad de Buenos Aires el conurbano bonaerense se cobró su primera víctima se trata de un hombre cuyo cadáver fue observado mientras flotaba en una calle de la localidad de Lanús las fuertes precipitaciones dejaron árboles caídos calles inundadas e importantes complicaciones en el tránsito de vehículos Estados Unidos donó carpas catras de campaña sábanas y mallas mosquiteras todo por un valor total de más de 500 mil dólares para asistir a los migrantes que llegan a Panamá tras cruzar la inhóspita selva del Darién días después de la salida del lugar de la ONG Médicos Sin Fronteras que denunció un aumento de las violaciones sexuales a los migrantes autoridades investigan un fallo técnico en el vuelo de la TAM entre Australia y Chile investigadores neozelandeses recuperaron este martes el registro del vuelo del Boeing como parte de la pesquisa sobre una fuerte sacudida que propulsó a los pasajeros al techo del aparato sembrando el pánico dentro de la cabina un avión ruso de transporte militar se estrelló este martes en la región de Ivanovo en el centro de Rusia con 15 personas a bordo que perdieron la vida el motivo del siniestro fue el incendio que se declaró en uno de los motores del aparato que se desprendió en pleno vuelo los oficiales efectuaban maniobras de instrucción un primer buque de la ONG española Open Arms se arrepueste martes de Chipre con unas 200 toneladas de alimentos como arroz harina o conservas rumbo a la franja de Gaza donde la población sobrevive al borde de la hambruna tras más de 5 meses de guerra entre Israel y jamás Catar país mediador en el conflicto afirmó que falta mucho para un cese de las hostilidades Pamela Montilla TC Televisión Amigos televidentes volvemos al plano nacional y les vamos a contar algo histórico el aeropuerto internacional Mariscal Sucre de Quito volvió a ganar un reconocimiento internacional esta vez por sobre 400 aeropuertos participantes considerándolo el mejor de América Latina y el Caribe con acreditación nivel 5 en experiencia al pasajero El aeropuerto internacional Mariscal Sucre por su excelente atención a los usuarios y altos estándares en sus operaciones y servicios al obtener la acreditación nivel 5 de la experiencia al pasajero Estamos hablando Estamos hablando de más de 30 indicadores que ellos evalúan desde facilidades para estacionamiento y vías de acceso hasta ya las facilidades que se tienen en el aeropuerto y los procesos también temas como limpieza temas como la agilidad y amabilidad personal etcétera Este logro también abre una oportunidad para el desarrollo y la colaboración con el sector privado en otros ámbitos Es importante mantenerse en ese nivel alto de servicio de excelencia al pasajero porque esto nos permite a nosotros siempre mantener una idea de cómo estamos en referencia a otros aeropuertos La ciudadanía dice sentirse a gusto en las instalaciones principalmente por la amable atención que reciben y se sienten orgullosos de tener este aeropuerto de calidad mundial Me parece excelente porque eso nos ayuda a ser reconocidos internacionalmente y que puedan llegar muchos más turistas a nuestro país Es uno de los aeropuertos reconocidos no solamente aquí a nivel de Sudamérica sino que prácticamente a nivel mundial La obtención de este logro evidencia la sinergia entre todos los actores que ponen en marcha las operaciones del aeropuerto ubicándolo en la cima de la excelencia en la industria aeroportuaria Ailis Morán TC Televisión Y las empresas dedicadas a la venta de vehículos esperan que aumenten las mismas antes del 1 de abril fecha en la que entrará en vigencia el alza del IVA Veamos Las proyecciones de vehículos en los últimos meses no ha sido tan alentadora Según datos de la Cámara de Industria Automotriz ecuatoriana en febrero del 2024 se vendieron 8.983 carros en Ecuador Esto es una caída del 19% o 2.168 vehículos menos frente a las ventas del mismo mes del 2023 Bueno enero estuvieron un poco bajas en febrero ya tuvimos una pequeña recuperación ahora marzo vamos bien por lo menos de lo que va del mes estamos con un buen tráfico ha aumentado en comparación a lo que fue enero pero definitivamente desde noviembre por ejemplo noviembre del año pasado sí estuvieron un poco bajas en comparación a lo que fue el resto del año son algunos factores que han incidido en la baja de las ventas creo que en cuestión el tema de seguridad nos ha afectado bastante en general yo creo que la situación económica también el cliente en general está bastante dudoso en este año la mayoría de las personas que hemos revisado no aplican el crédito ante esto el sector espera una recuperación leve a las puertas del alza del impuesto al valor agregado del 12 al 15% ahorita estamos como estrategia bajar un poco el porcentaje del interés y de la entrada para poder vender más las expectativas es recuperarnos de lo que hemos podido revisar en teoría deberíamos tener un incremento a partir de este mes Sasque Bremeo TC Televisión Muchísima atención porque tras la muerte de Paola Roldán aún quedan varias incógnitas sobre el reglamento para la aplicación de la eutanasia en el Ecuador pues juristas señalan que el Ministerio de Salud debe establecer parámetros estrictos para que la eutanasia se garantice a aquellos que en verdad la necesitan el legado que Paola Roldán deja al Ecuador marca un proceso evolutivo en torno a la salud pública pues el fallo registrado el 5 de febrero por parte de la Corte Constitucional que da luz verde a la eutanasia marca el camino para que las autoridades del Ministerio de Salud implementen de forma temporal un reglamento con el cual se pueda aplicar este procedimiento hasta que en el plazo de un año se genere el cuerpo normativo que tendrá que ser aprobado en el Pleno de la Asamblea Nacional ni trabas o sea ni requisitos que se constituyan en trabas para imposibilitar el acceso de un paciente a ese procedimiento pero tampoco legislación laxa que permita que se presenten esta clase de zapadas de fingir una enfermedad y de decir yo tengo esta enfermedad practíqueme una eutanasia me doy por fallecido y me voy a otro país para evadir por ejemplo la justicia según el Ministerio de Salud ya se conformaron las mesas técnicas que trabajarán durante este tiempo hasta el mes de abril en el que se cumple el plazo máximo para emitir el reglamento que será aplicado en los procesos de eutanasia asistida en nuestro país pero que esto no abre la puerta a que se dé un mecanismo de forma indiscriminada pues tendrá que ejecutarse bajo un reglamento exhaustivo algunos estados de los Estados Unidos participa un juez un juez te otorga ese derecho con un procedimiento expedito con informes administrativos de salud privados públicos esas cosas aunque no sea fácil pero tampoco que sea de dos años más de agonía la histórica sentencia que se emitió tras la ardua lucha de Paola Roldán que durante tres años padeció esclerosis lateral amitrófica marca precedentes históricos de la jurisprudencia ecuatoriana y con lo cual en el futuro se debe garantizar a que aquellos pacientes que tienen este tipo de padecimientos puedan tener una muerte digna reduciendo el dolor no solamente para ellos sino también para sus seres queridos Daniel Borja TC Televisión Bueno antes que nada por supuesto nuestra solidaridad y abrazo fraterno a toda la familia de Paola Roldán a su esposo hijos y la gente que la acompañó durante todo este doloroso proceso su muerte Felipe ha realmente causado una conmoción en todo el país y el legado de Paola realmente cambia toda la estructura de derechos humanos en cuanto a enfermedades catastróficas de una muerte digna por supuesto hay que recalcar que la muerte de Paola fue por causas naturales debido a su enfermedad y que la gente no se vaya a confundir Felipe Así es Caridad y tenemos que también ser claros que la muerte de Paola Roldán no sea en vano que las entidades pertinentes la Defensoría del Pueblo el Ministerio de Salud y la Asamblea pues hagan el trabajo que tienen que hacer no esperar el plazo máximo que es el 7 de abril señores hay que trabajarlo pronto las cifras lo indicaban solamente 3 de cada 10 personas que padecen esta enfermedad pueden acceder a cuidados paliativos es importante tener una legislación en este tema Por supuesto que sí el Ecuador espera la vigencia de la eutanasia lo antes posible Vamos a seguir revisando otros temas la Embajada de Ecuador en Canadá publicó la segunda edición de la Guía Académica 2024 para impulsar la educación internacional Esta guía es un aporte del gobierno del presidente Novoa y es una herramienta útil para jóvenes ecuatorianos en busca de desarrollo académico y profesional La Cancillería y su misión diplomática en Canadá señalan que buscan abrir nuevas vías de acceso a oportunidades y conocimientos contribuyendo al progreso del país También les contamos que por segunda ocasión los asambleístas del Movimiento Construye no lograron incluir en la sesión una resolución de respaldo al trabajo de la Fiscal General del Estado El pedido fue negado porque el asambleísta Paul Westam incluyó firmas de respaldo digitales en el pedido Esto mientras en el correísmo en cambio solicitan una investigación interna del caso Purga que incluye en la lista de comparecientes al exlegislador Ronnie A Los asambleístas del Movimiento Construye se quedaron una vez más con las ganas de argumentar porque ellos consideran que es necesario que la asamblea se pronuncie en favor del trabajo de Diana Salazar Su pedido no fue incluido porque en la secretaría les dijeron que la solicitud tenía que incorporar firmas físicas de respaldo y no digitales Al siguiente día como un alcance presentamos firmas en físico y también se nos fue negada dicen que son extemporáneas ya no sabemos ni qué se respeta en la asamblea ni cuáles son los procesos para darles gusto a quienes están representando la presidencia Ellos creen que atrás de esta segunda negativa está una intención del correísmo de impedir que se dé paso a ese pronunciamiento de respaldo La semana pasada no pudimos compañeros asambleístas que estaban aquí presentes votar entonces vemos que hay una hoja de ruta para poder callar la lucha contra la impunidad En Pachacútic y ADN están a favor de respaldar la gestión de Diana Salazar Respaldamos todas las actividades que estén enmarcadas en la norma constitucional de todas las instancias de la fiscalía de la función judicial siempre y cuando sea para acabar con la corrupción Ya hicimos un respaldo a inicio de este periodo legislativo se propuso un respaldo al trabajo de la señora fiscal de los señores fiscales recordarán que hubo el caso de un asesinato de un fiscal Mientras en el correísmo se oponen a eso pero piden la creación de una comisión especial que investigue el caso Purga solicitan la comparecencia del ex asambleísta detenido Pablo M y al ser consultado se aceptarán que su compañero Ronnie Aliaga también sea invitado dijeron pues será investigado no tenemos absolutamente no por qué hacerlo no tenemos tendrá tendrá que venir vía telemática podrá comparecer vía telemática Habrá un tercer intento por incluir el análisis de la resolución de respaldo a la fiscal general eso será en la sesión del jueves Cristian Hidalgo TC Televisión Cinco niñas de demandantes en el caso mecheros fueron retenidas en el Cantón Cascales provincia de Sucumbíos esto mientras viajaban a Quito iban a reclamar por el cumplimiento de la sentencia de marzo del 2021 que ordena al Estado eliminar más de 400 mecheros en la Amazonía las niñas fueron retenidas por miembros de supuestos miembros de las Fuerzas Armadas según lo denunciaron organizaciones y movimientos ecologistas Fuerzas Armadas no se ha pronunciado sobre el incidente hasta el momento 13.31 en la tarde y la abogada es Iseli Loaiza mencionada por la fiscal Diana Salazar en el caso Purga como la profesional que intervino ante la presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas a propósito de un procedimiento relativo al cuerpo de ingenieros del ejército aclaró ante los medios de comunicación que no ha intervenido en la sustanciación del expediente llevado por el cuerpo de ingenieros del ejército sino que a solicitud del ex ministro de obras públicas César Ron pidió una reunión entre la presidenta de la corte y ellos en la que hablaron sobre las obras que realizan más allá no formó parte de ningún proceso también les contamos que la procuraduría aclaró las dudas sobre la renovación del CNE en su fallo mencionan que se puede realizar pese al proceso electoral que está ya en marcha en el consejo de participación pues buscan el mecanismo para cambiar a todos los consejeros del CNE ya que 12 de ellos tienen 3 años de funciones prorrogadas es el CNE de las primeras experiencias fueron los primeros en ser nombrados en un proceso extraordinario del CPCS los primeros que realizaron elecciones en pandemia y durante un conflicto armado interno el organismo está conformado por 5 integrantes la presidenta Diana Tamayín y los consejeros Estela Cero Elena Nájera Enrique Pita y José Cabrera hace 3 años dos de ellos debieron ser reemplazados a través de un sorteo pero el proceso en el CPCS siempre tuvo trompiezos que lo impidieron en noviembre de este año todos cumplen el plazo para el que fueron electos reconoce el consejero José Cabrera se debía hacer por ley la cooptación la salida de dos consejeros o consejeras en el 2021 el consejo de participación ciudadana no lo hizo han estado 6 años en funciones en ese periodo han realizado 8 procesos electorales de carácter nacional en 4 jornadas democráticas la procuraduría general del estado aclaró que podrán ser reemplazados pese a que esté en marcha un proceso electoral la procuraduría al pronunciarse finalmente ha puesto fin a aquella supuesta duda de funcionarios de la propia presidenta del consejo de participación ciudadana y entonces ahora tienen que asumir la consejera del cpcss michel calvache cree que existen los votos necesarios para que se realice un cambio total de los integrantes del cne en este punto tocaría más bien retrotar el concurso en hacer por los cinco vocales de una sola vez tras el dictamen emitido por la procuraduría este miércoles 13 de marzo la resolución será sometida al pleno del cpcss en un intento por renovar totalmente a las cabezas del cne juan pablo ruiz tc televisión mucha atención 92 agresiones a la integridad y a la vida se presentaron durante los dos últimos periodos electorales según el observatorio ciudadano de violencia política en las elecciones anticipadas 2023 fueron 31 agresiones cifra que incluye 13 asesinatos y un hecho sin precedentes el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio la violencia estuvo dirigida a candidatos autoridades periodistas dirigentes sociales o sus familiares lo que afectó los derechos políticos el último proceso electoral ha sido el más violento de la historia del Ecuador según este informe que contó el respaldo de organizaciones internacionales muy bien vamos a contarles a continuación en manos solidarias una historia realmente dramática vamos a contar sobre David es un pequeñito de dos años nueve meses que sufre de desnutrición además tiene microcefalia epilepsia y se alimenta por un botón gástrico el padre les abandonó cuando supo de la condición de su pequeño hijo ahora el pronóstico es devastador porque esta enfermedad no tiene cura sin embargo su madre se aferra a cada momento y le dedica todo su amor y sacrificio pero necesita de manos solidarias para que este pequeño tenga una mejor calidad de vida vamos a ver la dulzura y sonrisa hace pensar que ninguna condición le afecta a Rafael de dos años nueve meses de edad pero su vida está marcada por el uso de un botón gástrico epilepsia desnutrición y una microcefalia que lo hacen especialmente vulnerable me sentía morir porque o sea como toda madre durante su embarazo espera que sus hijos vengan sanos esa era mi idea que mi hijo venía sano y efectivamente él venía sano sino hasta sus tres horas de nacimiento que se complicó la desesperación de esta madre es latente ya que el pequeño no puede escuchar ver hablar sentarse o caminar yo me hago la idea de que es una pesadilla y me voy a despertar y todo va a ser un mal sueño y poderle ver a mi hijo caminar que es lo que yo deseo verle caminar verle correr escucharle que me llame mamá Angie su madre una mujer valiente que enfrenta el reto diario de equilibrar el trabajo y el cuidado de su hijo cuando me sale algo en una casa o algo yo hago la manera de irme porque igual tengo que sacar para los gastos del bebé para sus pañales pero no es que me pueda dedicar a un trabajo fijo 100% porque el niño necesita de mis cuidados pues el abandono del padre no ha hecho más que fortalecer su determinación el papá el papá los abandonó a ustedes cuando se enteró que él tenía esta condición si cuando mi hijo tenía un año de edad ahí él se desentendió del bebé como yo ya había hablado con él y le dije que el niño iba a ser así que el niño iba a necesitar tantas cosas y él prefirió abrirse con tristeza pero con endereza dice que cada día es una lucha abraza cada momento con amor y sacrificio como si fuera el último por el bienestar de mi hijo y mientras yo me dé vida y salud yo voy a cuidar de él siempre hoy Rafael apela a sus manos solidarias quienes desean sumarse a esta noble causa lo pueden hacer a través de la cuenta que aparece en pantalla y así lograr que este pequeño pueda cubrir los gastos de medicina y terapias Ailis Morán TC Televisión Las mentiras de los coyoteros no solamente terminan con los pocos recursos de los migrantes sino también con sus vidas en el noticiero le vamos a contar la verdad detrás de la travesía que miles de migrantes realizan a diario poniendo en riesgo su vida con el anhelo de llegar a Estados Unidos es duro es duro es duro porque tenemos 20 años de no ver a nuestros hijos explotación sexual extorsión abandono y secuestro son los principales riesgos a los que se exponen los migrantes no se lo pierdan a esta hora buenas tardes para todos muchísimas gracias Magui Maguito feliz tarde para ti también seguimos con más información y atención con lo siguiente porque Cristian les vamos a contar justamente la historia de él luego de 15 años se reencontró con su madre en el año 2009 este joven desapareció cuando justamente viajaba entre Santo Domingo y Guayaquil la DINASEP logró este reencuentro luego de 15 años Cristian Arellano se reencontró con su madre esto luego de haber sido reportado como desaparecido en el año 2009 cuando salió de Santo Domingo camino a Guayaquil en búsqueda de su madre quien se encontraba delicada de salud en esa ciudad sin embargo este encuentro no logró concretarse bajo trabajo eficiente eficaz la policía nacional y la DINASEP hoy podemos con alegría presentarnos a sus familiares con 11 años de edad Cristian no volvió a ver a su familia hasta este mes de marzo del 2024 durante los años en los cuales desapareció una familia lo habría acogido sin embargo era segura que siempre extrañó a su madre yo fui a buscar a mi mamá porque ella estaba enferma yo vivía aquí en Santo Domingo con mi hermana como ella se fue yo me fui a buscar porque la extrañaba tenía 11 años en la realidad y ahí me perdí en Guayaquil nunca la encontré y una señora me dio pasada y me fue que me enseñó a criar Cristian tiene 26 años de edad actualmente y ya se encuentra casado y es jefe de hogar él agradeció el trabajo de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida Muertes Violentas Desapariciones Secuestro y Extorsión pues gracias a su trabajo luego de 15 años pudo reencontrarse con su madre con quien indicó intentará recuperar todo el tiempo perdido tras permanecer secuestrado un hombre es asesinado por sus captores por este caso existen tres detenidos el cuerpo del hombre ha fallado en el sector de la Valeria Estacio en el noroeste de Guayaquil presentaba varios disparos según su expareja Darlington Chipre Choes fue secuestrado por varios sujetos armados que llegaron hasta la casa de un familiar y se lo llevaron ¿conocen a la persona que hallaron muerta acá arriba? no, no, no porque no la he visto yo llegué ayer y ya yo vi comentarios ¿qué dice la gente por el sector acerca de la muerte violenta? no, no he escuchado nada porque yo paso aquí en la casa los antisociales también se llevaron el carro de la víctima no se conoce si hubo comunicación entre los secuestradores y la familia del oxiso ¿qué cuentan? que está bien peligroso ¿por acá? sí dice que estaba secuestrado el señor no, no sé nada la verdad es que no sé nada no sé nada porque yo andaba por el centro en base a un trabajo investigativo se detuvo a tres sujetos uno de ellos reconoció haber cometido el hecho ¿los hechos violentos para aquí son continuos? la verdad es que no sé por lo que yo paso en el trabajo y yo no tengo tanto de nada vemos que todas las casas cuentan con seguridad acá ¿no? permanecen totalmente cerradas sí, cerradas siempre así según información policial existen más personas implicadas Jorge García TC Televisión y un joven de 27 años murió atropellado por un bus en Atucucho esto es en el norte de Quito los agentes del AMT realizaron el cierre de la vía hasta ejecutar los procedimientos debidos en este tipo de accidentes de tránsito el automotor pesado fue llevado hasta los patios de retención vehicular para los trámites de rigor también les contamos que una mujer abandonó a su bebé recién nacida en el hospital la neonata estuvo 20 días en cuidados intensivos una pareja intentó adoptarla y ahora podría ser investigada por secuestro este es el momento en el que la policía rescata a la neonata luego de que fuera abandonada por su madre y regalada a una pareja personal del eje preventivo tomó el procedimiento respectivo se le tipificó por secuestro a la pareja y como DINAPEN lo que se realizó fue coordinar una casa hogar para la menor la casa de acogida San Vicente de Paul se presume que habrían conocido a la mujer a través de redes sociales e hicieron los contactos para un intercambio la pareja puede ir a prisión ellos están con medidas sustitutivas y posterior con la unidad judicial se está realizando el trámite correspondiente y las diligencias investigativas para poder esclarecer el caso el hecho se registró en el cantón Rumiñau y las madres de familia que supieron de lo ocurrido lamentaron el accionar de la mujer que ahora es intensamente buscada por la policía madre mía no, eso es horrible ¿cómo va a regalar un hijo? es imposible inaudito no, no Jesús ¿considera usted que esa mujer debería ser sancionada? claro debe ser sancionada los agentes de la DINAPEN ya conocen la identidad de la mujer que abandonó a su hija las investigaciones continúan para ubicarla y capturarla Fernando Escurra TC Televisión dos hombres fueron asesinados por sujetos armados en el sur de Guayaquil según testigos los oxizos eran parte de una agrupación delictiva el ataque a bala ocurrió cuando las víctimas conversaban afuera de una casa ubicada en Fertiza sur de Guayaquil si, estaban sentados allí ahí afuera en el portal como siempre se reunieron y él estaba de espalda y vinieron por la olla y le dispararon en la cabeza ¿cuántos disparos le dieron a sus familiares? yo creo que el que cayó aquí cayó con dos y el de allá cayó como con siete testigos contaron que los sujetos aparentemente son parte de una agrupación el doble crimen obedece a un ajuste de cuentas que se pongan más pilas en esas investigaciones y ven con el paraero de los los criminales ¿algún tipo de amenaza? no sé sinceramente yo me dedico a mi trabajo la policía busca intensamente a los implicados en este hecho violento incluso yo estaba acá sentado cuando escuché los disparos y ¿qué hace uno? levántate y corre en el sector la gente está asustada por lo que pasó Jorge García TC Televisión ya aparece el cuerpo sin vida de un hombre en el estero salado en el suburbio de Guayaquil se investiga si el oxiso estaba reportado como desaparecido el cadáver fue divisado por un pescador la marea lo arrastró esta zona de la 26 y la R en el suroeste de Guayaquil según la policía el hombre tendría unos 30 años cabe indicar que este territorio es complejo en cuanto al consumo y expendio de sustancias sujetas a fiscalización el oxiso no fue identificado presentaba signos de violencia en su cuerpo estamos verificando con las unidades especializadas los datos complementarios para ubicar alguna referencia que nos permita verificar si es que tiene algunos antecedentes relacionados aparentemente el sujeto estaba reportado como desaparecido bueno aparentemente parece que estuvo amaniatado tiene algunos días ya según la rigidez cadavérica unos dos o tres días a lo mejor con la marea el cuerpo fue arrastrado a este sector los restos del fallecido se encuentran en el departamento de medicina legal de la policía jorge garcía que se televisión en otro tema les contamos que el presidente daniel novoa cumple agenda en manaví hoy acudió al evento bellavista club por los 489 años de fundación de puerto viejo en donde recibió una condecoración a esta hora nuestro compañero marcelo ruiz está en el lugar y nos reporta en efecto compañeros que tal nos encontramos precisamente acá en el cantón puerto viejo donde a esta hora del día el presidente de la república se va a dirigir a los ciudadanos que se encuentran precisamente en este evento acá en lo que es el club bellavista vamos a escuchar las palabras del presidente de la república a continuación para todos ustedes que están esta transmisión que nosotros estamos llevando directamente desde el cantón puerto viejo un saludo a los manavitas a los portovejenses gente valiente trabajadora orgullosa de su identidad que grato conmemorar junto a ustedes un año más de la fundación del cantón puerto viejo una tierra fértil donde los reales tamarindos han abrazado el orgullo y el coraje de su gente y donde salió también el primer asambleísta nacional Valentina Centeno que está aquí presente hoy no solo rendimos homenaje a los 489 años de fundación del cantón puerto viejo hoy rendimos homenaje a lo que significa para el Ecuador y para el manaví la presencia la unidad de todos nosotros aquí se han escrito innumerables páginas de nuestra historia gracias a la valentía al fervor y fortaleza de los portovejenses ustedes gozan de un paisaje único aquí los atardeceres son un sueño cuentan con ríos de aguas cristalinas playas cerros aquí se produce arroz cacao plátano camarón frutas y salen muchas mujeres guapas también porto viejo porto viejo ha impuesto su marca en la gastronomía ecuatoriana cautivando a los paladares más exigentes con su delicioso ceviche la tonga la sal prieta la organización de las naciones unidas para educación la ciencia y la cultura unesco ha reconocido la sazón de la capital manavita como parte de la red de ciudades creativas quiero agradecer el reconocimiento que me ha hecho lo llevaré en el corazón aparte de llevarlo aquí en mi vestimenta y me alienta a continuar trabajando incansablemente por el progreso de manaví y del nuevo ecuador construimos un futuro de desarrollo de oportunidades que nos permitan acabar con la violencia y derrotar a los grupos terroristas que han pretendido desestabilizar a nuestro gobierno y a la democracia ahora es momento de cambiar nuestro país de fundar ese nuevo ecuador con empleo con oportunidades con capacitación para cada uno de nuestros jóvenes especialmente en las zonas más afectadas y en las zonas más violentas en los próximos días haremos la entrega de 1250 becas para manaví y 1250 becas para los ríos muchas de ellas para mujeres que no han tenido la oportunidad de salir adelante por falta de capacitación que no han tenido la oportunidad de un crédito que no han tenido la oportunidad de tener un empleo digno y estable eso consolidará nuestro trabajo no es solo pelear en la calle una guerra y que las fuerzas armadas y la policía con sus capacidades nos protejan sino también es darle a la juventud un futuro es darle a la familia una esperanza es darle a los ecuatorianos un mañana vía Puerto Viejo vía Manaví muchas gracias perfecto es la versión que da el presidente de la república acá en el centro de eventos Bellavista donde nos encontramos ubicados y precisamente pues en este momento él va a continuar con el recorrido que tiene previsto acá en la provincia de Manaví también ha destacado entre otras situaciones pues que agradece la condecoración que recibió por parte del alcalde del cantón Puerto Viejo precisamente aquí donde nos encontramos en el sector de la vía de la vía Puerto Viejo Manta donde está pues precisamente llevándose a cabo este evento de fundación de Puerto Viejo por los 489 años en el cual pues se está celebrando directamente acá en el cantón Puerto Viejo voy a volver con ustedes hasta estudios centrales compañeros para que continúen con más noticias